Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día en que te conocí Y las horas en la noche Huelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no quedan nada Y en la noche me sorprende Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo casi nunca Nunca nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Y que empezamos a odiarnos Cada día que se vuela Cada vez yo más te extraño Va a ser difícil Que volvamos a encontrar Lo que perdimos esta vez Las cosas no suceden Como lo planeas Sé que es difícil Tu nuevo sentimiento Lo que haces